Yo cuando salto, es la tercera vez que le llamo, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente y compañeros asambleístas, nos llenamos de orgullo cuando hacemos uso de nuestra investidura y decimos que investidos del poder que nos otorga el soberano. ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo, señores legisladores, señor presidente. Y nosotros los representamos aquí no precisamente para conculcar sus derechos, sino para garantizar sus derechos. Yo sí puedo decir que me lleno de vergüenza ante lo suscitado el día martes, cuando mediante una disuasión represiva con gas lagrimógeno se abría un espacio para que los asambleístas, unos en carro, otros a pie, unos en carros blindados, pudieran salir de la asamblea nacional. Y mientras tanto, en medio de ello, mujeres indígenas cargadas a sus hijos corrían de lado a lado exponiendo su vida y la de esos pequeños niños. Me indigna y a la vez me llena de vergüenza. Me alegra haberme quedado al interior de la asamblea y agradezco al coronel Cobo, quien nos sacó de aquí, quien nos sacó de aquí sin necesidad de que precisamente la policía nos abriera ese espacio, sino que arriesgamos nuestra vida de la misma manera en como los hicimos mucho, señor presidente, porque usted manifiesta de que era necesario para precautelar nuestra integridad, se precautela la integridad de todos y todas las personas, no solamente de algunos, señor presidente. Y además de ello, no se puede anteponer el diálogo a la fuerza. El diálogo debe prevalecer por sobre todas las cosas. Aquí se dan muchas observaciones, aquí se establecen muchas propuestas. Y yo me pregunto, porque yo lo he realizado, sin embargo, no se acogen. Yo tengo bien claro, compañeros asambleístas, que la ley mantiene un poder, un poder económico, un poder político, un poder social, pero no garantiza realmente derechos. Qué pena que se subestime a los indígenas. Qué pena que se subestime a estas comunidades. Cuando ellos sí tienen claros, cuando ellos sí tienen presente y hacen uso precisamente de un reclamo que establece la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Me sorprende que en el artículo 13 de este proyecto de ley se mencione precisamente un principio denominado el principio pro-agua, para la preservación del agua. Intervenciones de quienes son líderes de las comunidades indígenas. He escuchado y he escuchado y he aprendido que no se preserva el agua, que se precautela el medio ambiente, porque lo que en ese artículo debería señalarse es el principio pro-natura. Yo creo que realmente creemos que esas personas, quienes a través de su ciencia ancestral y milenaria, han logrado precautelar los páramos, han logrado precautelar el agua y la calidad de agua, que nosotros tenemos la muy poca, por cierto, ahora, porque nosotros somos los que hemos hecho un uso indiscriminado de esa agua. Ahora esos guardianes del agua no tengan ni siquiera el más mínimo derecho, ni el más mínimo de los respetos por parte de nosotros, para que pueda persistir el diálogo necesario para que los derechos que ellos han planteado a través de un pliego de peticiones se cristalicen a través de esta ley. Solicitan sanciones para la contaminación, no que los municipios asuman esa responsabilidad y devuelvan aguas contaminadas, sino sanciones para quienes contaminan. ¿Es acaso, pregunto, mucho pedir que ellos sean parte de un consejo? ¿Es mucho pedir acaso de que sean parte de la toma de decisiones de algo que es para ellos vital, el acceso al agua? Ellos viven de ese recurso hídrico y son los que nos proveen la alimentación que día a día nosotros consumimos, pero parece que eso no se quiere entender o no se quiere comprender. Se habla además de la necesidad de que el sector agropecuario tenga impuestos, dicen ellos, por parte del Estado, pero que no sea al 100%, que son cosas que no se pueden comprender o no se pueden entender o no se pueden llegar a consensos. La gran revolución nace precisamente con estas grandes organizaciones en las que crearon ustedes grandes expectativas y que, sin embargo, al momento no han visto cristalizado todo aquello que ustedes les ofertaron. Es momento, compañeros, de que se asuma con responsabilidad y que quienes lideran esta asamblea a través de sus bloques no esperen que lleguen y que pase lo mismo que sucedió el día martes, sino de que se unan y en un trabajo conjunto, así como lo hicieron para la ley de comunicación, o es que solamente la ley de comunicación es importante en el país y esta ley no. ¿Por qué? Porque son indígenas. Es mi pregunta. ¿Quiénes mueven entonces aquí en el país? Los que están delante de estas grandes masas. ¿Por qué lo hacen? ¿Con fines políticos? ¿Con réditos políticos? ¿O realmente se sintonizan con las aspiraciones de ese pueblo y las necesidades? Asumamos con responsabilidad. Y espero, señor presidente, que todas las observaciones que hemos pasado los asambleístas, esta vez sí se las considere por el bien del país, por la estabilidad del país, para que no tengamos otro joven sin ojo por reclamar sus derechos, porque solamente pensamos. Sí, la fuerza pública nos resguarda. Sí, debemos solidarizarnos con ellos. Pero no puede darse el enfrentamiento cuando el gobierno sabe que el diálogo debe prevalecer por sobre todas las cosas. Señor presidente y compañeros asambleístas, gracias.